La Universidad Nacional Autónoma de Honduras implementa este 2016 la creación de jardines verticales y la introducción de orquídeas en los jardines de ciudad universitaria y centros regionales. Así lo informa Gerson Cardona, jefe del área de jardinería de esta institución. Los jardines verticales es una nueva manera de exponer jardines. Se utiliza un sistema hidropónico con sus respectivos nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio y la planta se nutre de las raíces completamente de ahí y se coloca en las paredes de cada estructura o cada edificio. Estos jardines verticales ya se pueden observar en las instalaciones de la sala de juicios orales, al igual que las 50 orquídeas que se encuentran distribuidas en la cercanía del Monumento del Padre Trino, la Plaza Cuatro Culturas y el Palacio de los Deportes. La introducción de las orquídeas en las zonas alrededor del Padre Trino, las cuales se incrustaron o se están pegando en lo que son una palmera, una palmera que ya dio su vida útil, entonces se sacan lo que son los troncos y así sucesivamente la palmera va amarrando el tronco y vamos obteniendo una colección más amplia de orquídeas en el campus universitario. En la actualidad los jardines del Alma Mater cuentan con 80 diferentes tipos de plantas, árboles forestales, frutales y ornamentales, los que ayudarán a la creación de un nuevo jardín botánico que pueda convertir a la máxima casa de estudios en un corredor turístico. Este es un informe de Dania Kirkonen.